Bueno, llegó el momento de la final semanal de Sabelo Todo. Ellos han estado durante toda esta semana compitiendo para hoy decidir quién tiene más puntos y quién pasa la próxima ronda por los 12.222. Está Nilsa y Raquel. Nilsa, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. La están pasando bien. Chévere. Claro. ¿Qué le han dicho en la calle? ¿Lo han dicho? ¿Te vi? Sí. ¿Estás ahí? ¿Ustedes vienen de qué pueblo, Nilsa? De Coamo. De Coamo, perfecto. Y entonces acá tengo a Kiara y a Roy. Kiara, buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches. ¿Y andas con Roy? Así es. Estamos ready. Estamos ready. Y entonces por acá tengo a Oscar y Oscar, que son padres e hijos. Buenas noches, Alex. ¿Ustedes vienen de qué pueblo nuevamente? Levit a un tobo baja. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos y chicas, esto hoy uno de ustedes ya pasa a la próxima ronda por el gran premio, que son $12,222 dólares. Es que ese dinero juntos son muchos chavos, juntos son muchos chavos, ¿verdad? Podemos hacer varias cositas y podemos saldar varias cosas y podemos hacer varias cosas. Podemos irnos de viaje, podemos saldar la tarjeta de crédito, podemos hacerle arreglos a la casita. Dan un par de cositas. O sea, $12,222 dólares. En este momento, Nisi y Raquel tienen 15, Kiara y Roy tienen 15 y Oscar y Oscar tienen 14. Yo voy a estar preguntando 7 y 10. A las 7 y 10 yo voy a parar de hacer preguntas, pero si dan las 7 y 10 y yo voy por aquí, tengo que terminar la ronda para que sea justo y todos tengan las mismas preguntas, ¿ok? Buena suerte a todos. Las mismas reglas de todos los días. Uno de ustedes pasa a la próxima ronda por $12,222. Comenzamos con Nisi y Raquel. Buena suerte. Vamos al mambo. Recuerden a todos, muchachos. Que es bien importante, como es ya una final de ustedes, que tienen que contestar antes de 15 segundos. Cuando yo haga la pregunta, ustedes traten de contestar. Vámonos. Dice, ¿cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra telele? A, inútil. B, indecente. C, desmayo. Tiempo. Letra A. Letra A. Ella dice que la A, inútil. Y eso es incorrecto. Era la C. Desmayo. Vámonos. Kiara y Roy. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra saltimbanqui? A, trampolín. B, acróbata. C, asaltante. Tiempo. La letra A. Ella dice que la A, trampolín. Y eso es incorrecto. Era la B, acróbata. Seguimos con padre e hijo, Oscar y Oscar. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra abarraganamiento? A, destronar. B, adulterio. C, arrancar. Tiempo. Tiempo. La letra C. No cuenta la contestación. La dijo en cero. Oscar, eso fue lo que le dije para que no pierdan. No cuenta porque ya estaba en cero. Seguimos. Gracias. Vámonos. Era la B, adulterio. Seguimos. ¿Cómo se llama el enemigo de Popeye el Marino? A, brutus. B, adolfo. C, gastón. Letra A. Brutus. Letra A. Brutus. Correcto. ¿Quién puso a Adolfo ahí? Seguimos. ¿De qué país es el ratón Spiti González? A, Colombia. B, México. C, Venezuela. Tiempo. La letra B. Letra B, México. Y eso es. Correcto. Seguimos con Padre e Hijo. ¿Cómo se completa el título de la serie animada? True Rats. A, aventuras en pañales. B, biberones y aventuras. C, aventuras en el patio. Tiempo. Letra B, biberones y aventuras en pañales. Él dice que la letra A y eso es correcto. Seguimos. ¿A qué municipio se le conoce como el Oasis de Puerto Rico? A, Arroyo, B, Aguas Buenas, C, C, Cataño. Tiempo. Letra B. Letra B. Aguas Buenas y eso es. Correcto. Kiari Roy. ¿A qué municipio se le conoce como la Cuna de la Maca? A, Umacao, B, San Sebastián, C, T, Alta. Tiempo. La letra A. La letra A, Umacao. Y eso es incorrecto. San Sebastián. Vámonos con Oscar y Oscar. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del Gandul? Autuado, B, Manatí, C, Villalba. Tiempo. Letra C. Letra C, Villalba. Y eso es correcto. Continuamos. Nils y Raquel. ¿Cuál es la moneda oficial de Paraguay? A, Guaraní. B, Dobra. C, Grifna. Letra B. Letra P. Incorrecto. La correcta era la A, Guaraní. Seguimos. Roy y Kiara. ¿Cuál es la moneda oficial de Ruanda? A, Rublo Ruandés. B, Franco Ruandés. C, Chelín Ruandés. Tiempo. La letra A. La letra A. Y eso es... Incorrecto. Era la B. Seguimos. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá? A, Rupia Panameña. B, Balboa Panameño. C, Corona Panameña. Tiempo. La letra B. Letra B. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos. ¿Cuál es el nombre de Pida del famoso presentador de televisión Don Francisco? A, Franco. B, Pedro. C, Mario. Tiempo. Letra C. Letra C. Y eso es... Correcto. Vámonos. Kiara y Roy. ¿Por cuál otro nombre se conocía el famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mercado? A, Van Atlas. B, David Nova. C, Chanti Ananda. Tiempo. La letra C. La letra C. Y eso es... Correcto. Continuamos. Oscar y Oscar. A cuál reconocido cantante mexicanos se le conoció como el divo de Juárez a Vicente Fernández, B, Juan Gabriel. C, Joan Sebastián. Tiempo. Letra B. Letra B. Eso es correcto. Juan Gabriel. Continuamos. ¿Cuál es el nombre científico del perejil? A, Petrocelenium Crispum. B, Pirus Pirifula. C, Faciolus Lunatus. Tiempo. Letra A. Letra A. Correcto. Seguimos. Roy y Kiara. Acaba de ser el tiempo ya. Voy a terminar la ronda. Son las 7 y 10. Voy a terminar la ronda. ¿Cuál es el nombre científico de la cereza? Anona Satibum. B, Citrus Microcarpa. C, Pronus Avium. Tiempo. La letra B. La letra B. Incorrecto. Era la C. Seguimos con Oscar y Oscar. ¿Cuál es el nombre científico de la lechuga? A, Olea Europea. B, Lichichinesis. C, Lactuca Sativa. Tiempo. La letra B. La letra B. Incorrecto. Eso significa que Nilsa y Raquel con 19 puntos son las que pasan a la próxima ronda por 12.222. Quiero darle las gracias a Oscar y a Oscar, padre e hijo, que le hicieron muy bien. Roy, Kiara. Gracias. Y Raquel, inicia para la próxima ronda por 12.222 dólares. Mis amigos, yo veo una pausa, pero vengo ya hasta Puerto Rico Gana. Viene por ahí el Open Talent Show. Quédate a ver que estamos en vivo. Sigue la diversión y la alegría. Ya regresamos en Puerto Rico Gana. ¡Venga! 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 ¡Venga!